Tres platos típicos de El Salvador Si no lo sabes la puedo responder yo Pupusa, horchata Pupusa, tamales Tres artistas salvadoreños Juanito Rivera, Kifli Juanito Rivera, Kifli No sabe, no sabe Juanito Rivera, Kifli Tres playas de El Salvador San Blas, El Cuco y El Espino ¿Cuál es el lugar más alto de El Salvador? Dale, 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 dale El Pital No, no, no Bien, bien Ríos de El Salvador Venga, venga, venga Que le responda aquí Apurate, apurate El Empa El Empa El Empa El Empa El Empa Está estudiado, ha estudiado tu papá ¿Cómo se llama el carro que fue fabricado en El Salvador? ¡Atacpapá! ¡Atacpapá! El Empa ¡Es un Pika! ¡Es un Pika! ¡Es un Pika! ¡Uno! Los tres mejores apodos del equipo El Chupacabra Maradonio Para mantenernos ánimos Los chicos también volvieron a jugar aquí en la Costa del Sol Y esto es parte de la trivia Alba Parte también de Minuto Albo de Alianza Fútbol Club Continuamos